Ya estamos aquí con mi caribísimo, ahora sí que como era este Marco Antonio Muñiz, el lujo de América, el lujo de disyuntiva es el señor Nemesio Delgado. Sí dice Quetzal que lo del Ferrari. Sí, lo comentamos aquí hace dos, tres semanas, bueno justo después del fin de semana de Pebble Beach. Sí, un Ferrari, tenía el número 23, en la foto que pone Quetzal y son otras unidades, pero bueno ese es el modelo del auto en subasta pública más caro de la historia. ¡Árale! Así será seguramente el Ferrari del señor Tuca Ferretti. Está bonito el del Tuca. ¿Qué modelo es este? No estoy seguro, pero 4, 4, 88 o 4, 08. A ver si es la imagen mi Dani de, a ver si ahorita lo vamos a ver. ¿No es 4, 08? Del Ferrari que detuvo, el Ferrari que detuvo a la patrulla. Sí, este, un caso. Y también aquí adelantando el advenimiento del final de la producción del Beedle, ¿verdad? ¿Ya se va el Beedle? Sí, ya se va. Empezó la nueva, la nueva era fue en 1998 y parece que se deja de producir el año que entra. ¿En la edición especial, así como fue con el viejo Escarabajo? Empiezan a sacar ya las ediciones finales, sí. Hoy he visto unas ediciones especiales de los últimos Escarabajos preciosos, que están muy bien cotizados, ¿verdad? De los últimos, aquellos que se dieron en 2003, sí, valían, valen ahora como 300 mil pesos. Fíjate nada más, es una buena inversión. Así es. Bueno, pues ya estaremos platicando. Es la edición Wolfsburg. Wolfsburg. Esa edición, digo, prácticamente, Wolfsburg tiene un poquito la política de que cuando va a descontinuar un auto, cuando lo va a dejar de fabricar, el último modelo es el Wolfsburg. Wolfsburg, sí. Ah, ya, iba a decir, oye, no, pero ya. Así es. Bueno, pero hoy no toca autos, hoy toca Buenvivir, ya estaremos poniéndonos al día en la sección de autos con mi querido Nemesio, y bueno, cómo ha causado estas novedades del mundo de la panadería. Así es. Somos paneros en México, ¿verdad? Mucho, mucho, ¿no? A mí me encanta el pan dulce. Una herencia española, pero bueno, la concha, lo que es la concha en sí misma, pues está como muy de moda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, se dice que en el estado de Querétaro, en una panadería, un señor estaba haciendo mantecadas por un lado y concha por otro, y se le ocurrió a una mantecada ponerle arriba la cobertura de concha, ¿no? Las manteconchas. Dicen que fue de manera fortuita, yo lo veo un poquito difícil, ya ves que luego todo este tipo de cuestiones, se busca una historia para adornarlas, pero bueno, el caso es que las comenzó a vender, alguien las subió a la red y se convirtió en un trend topic, le llaman ahora, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces ahí tienes la manteconcha, espero que la masa sea de la mantecada y únicamente la cobertura de la concha, porque ahí combinar dos tipos de masas con diferentes, este, sabores, pues no, no viene al caso, ¿no? O sea, es una redundancia, vaya. Si hubiera traído unas ingenieros de allá de Querétaro, unas manteconchas, ahora que vaya. Oye, oye, que Bimbo iba a registrar la marca. Ya registraron la marca. Sí. Hay noticias que dicen que fue Bimbo y hay noticias que dicen que una persona de Tlanepantla, este, fue quien la registró, no te sé confirmar quién finalmente. Yo escuché que Bimbo había dado marcha atrás porque en redes se los acabaron, ¿no? Sí. O sea, que Gandayas, que bueno, que pues es el monopolio de la industria del pan, Bimbo, se ha comido a todas las marcas pequeñas, ¿no? Sí. Que Tierra Rosa, que todas las que van saliendo y eventualmente. Tierra Rosa es de Marinela, es de ellos. Se los come, ¿no? Pero originalmente se supone que eran, son marcas como pequeñas, ¿no? No, Bimbo es una empresa de presencia mundial. Así es. Es probablemente en su ramo la más grande a nivel mundial. En nuestras empresas transnacionales, hay entre las 500 de Forbes. Tiene en China, tiene presencia en China, en España, ni se diga. En todo el hemisferio, ¿no? Sí. Exactamente. Ah, digo, digo de que el osito es fregón, es fregón, pero pues sí le dijeron que no seas Gandaya, osito, déjanos algo. Pero bueno, si combina las dos masas, sí, no me parece que sea algo, digamos, ortodoxo, ¿no? Porque es como si estás tomando a la vez dos refrescos, ¿no? O mezclas un refresco de naranja y un refresco de cola y lo pruebas, ¿no? Eso lo hacías de niño. ¿Cómo? Lo hacías de niño. Eso lo hacen para la bichini todavía. Todo eso que llevas, te llevas un poquito de cada refresco. En el... De niño, así. Así es. Bueno, pues a raíz de la mante concha, pues han surgido nuevos conceptos gastronómicos, por decirlo burlonamente. Mira, tenemos el molleo concha. ¿Cuál es ese? ¿Molleo concha? Es un mollete en donde tienes la concha, ¿no? Este platillo que te podría yo decir. Cada quien es libre de hacer con los ingredientes o con los productos, lo que quiera, ¿no? Lo que pasa es que el mollete normalmente tiene bolillo, ¿no? El bolillo es salado y el frijol es salado y aquí estás combinando dulce con salado. Salado. No sé si la parte de arriba de la concha vaya muy bien con los frijoles y el queso, pero bueno, habrá que... Yo creo que sí, ¿no? Las bombas son conchas con filones. Sí, 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 sí. Ahí está. Sí, sí, de acuerdo. Las bombas de Veracruz. Las bombas, sí. Mira, luego tenemos un mante concha muerto, ¿no? Vamos a verlo. Ahí te están conviniendo. No, espérame. Mante concha muerto. Bueno, es exactamente lo mismo que la mante concha, pero está la mantecada abajo y como el pan de muerto, el pan de muerto arriba, ¿no? Al igual que en el caso que te platicaba o que comentábamos de la mante concha, ahí está, míralo, ahí está. Mante concha muerto. Mante concha muerto, ¿no? Luego, te traigo otra creación por ahí que no tiene que ver con la concha, pero que bueno, también está interesante, que es la burger nogada. Tienes la carne de la hamburguesa y tienes arriba la nogada. La nogada. Nada más les faltó incluir el chile, ¿verdad? El chile, algunas rodajitas a lo mejor de chile poblano, ¿no? Burger nogada. Ajá. Habría que probarla, ¿no? Sería mal, ¿no? Digo, me te sé comida. No suena tan mal, ¿no? No suena tan mal. Luego vienen los conchilaquiles. Concha. Concha conchilaquiles. Rellena de chilaquiles. Bueno, ese sí, no se mantó. Está bien, hombre. Entonces... Y la pambasoconcha, ¿cómo ves? Pambasoconcha. De hecho, el pan del pambaso no es tan salado, es ligeramente dulce, ¿no? Pero no tanto. Sí, sí, sí. Y tiene sal, ¿no? Se ha bañado en el chile, en el guajillo, como que no... Así es. Solo a los chilangos se les ocurren esas combinaciones. Luego tienes otra que se llama la conchadona. No, pues ni tanto, ¿eh? La conchadona. La conchadona, bueno, eso nomás es la forma, supongo, ¿no? Es la forma, es la forma, es que todo depende. Si no combina, si no combina masas, está relativamente bien, porque lo único que añades es la parte de arriba de la concha, que es fundamentalmente azúcar, ¿no? Y como esas, pues hay la pizzadona, la conchaburger, en fin. O sea, se han generado una serie de cuestiones gastronómicas alrededor de la concha. Ahora, fíjate que en esto de la comida existe el ingrediente principal que después viene, digamos, que abrigado, sustentado, soportado por masas, ¿no? Por masa de maíz, por masa de trigo, etcétera, ¿no? Ese es el concepto tradicional. Si tú estás combinando dos masas con un ingrediente, la verdad es que ahí es en donde entiendo yo que las combinaciones no son del todo las adecuadas, porque es redundante la parte del abrigo, ¿no? La parte de la masa, ¿no? Y en ese sentido, el ejemplo típico de esto, pues es la guajolota o la torta de tamal. Jorge, tú tienes el tamal, es de maíz, la harina es de maíz y viene abrigando, digamos, al pollo, a lo que sea, ¿no? Al ingrediente principal, ¿no? Entonces, tienes maíz y luego tienes aparte el abrigo de la harina de trigo, ¿no? Es un platillo, es redundante. Claro. ¿No? Este, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué conclusión podemos, a qué conclusión podemos llegar? O sea, son platillos o son antojos que lo que buscan es llenarte, ¿sí? La torta de tamal te produce, te genera con atole arriba de dos mil calorías. Potencia pura. Es un plato... Sí, es un plato con un alto contenido de calorías, es muy barato y te va a dar una subida de energía en un corto tiempo, después te da el bajón. Pantísimo, ¿no? Exacto, claro. Pero saludablemente no es nada aconsejable, ¿no? No, pues no, porque vienen... Igual que el otro tipo de productos de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión un poco? Vaya, que son deformidades gastronómicas en donde fundamentalmente de lo que se trata es de llenarte. Es, perdonando, es tragar, no comer, ¿no? Así es. No es alimentarte, es básicamente saciarte, llenarte, ¿no? Entonces, en el tema de la comida, cualquiera o todo mundo está en su derecho de hacer con ello lo que quiera. Sin embargo, pues hay ciertas reglas o hay ciertas cuestiones gastronómicas que este tipo de platillos, o este tipo de creaciones, se pueden, por las que se pueden considerar un poco unas deformaciones, ¿no? Son deformaciones culinarias, le llamaría yo, ¿no? Claro, algunas con éxito, otras no tanto, pero bueno, pues, digamos, la torta de tamal... La torta de tamal es tradicional, ¿no? Es tradicional para el... La manteconcha yo creo que sí se va a posicionar porque finalmente es un cupcake de concha, ¿no? Sí, pues ha sido realmente una sensación, ¿no? En las redes sociales. Así es. La tradicional torta de tamal que, pues es la que le da la energía al 80% de la fuerza productiva de este país, ¿no? Que independientemente dice, ¿cómo? ¿Cómo se comen eso? Pues sí, pero pues es barato, es rápido, ¿no? Porque pasa así, ¿de qué tiene? A ver. De carne de tromachete. Sí, y te da energía para todo el día, ¿no? Y de ahí aguantas hasta la comida. Pero es muy efímero, es un boost de energía y luego... Como la quincena. Una producción de insulina tremenda, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente por eso vienen muchos de los males. Pero bueno, esas son algunas de las deformidades culinarias, algunas de ellas, como tú bien dices, muy exitosas. Así es, como exitosa y amena, como siempre es tu sección y tu colaboración. Yo creo que mientras sea comida, pues no hay que ser el feo, ¿no? Cuando no hay, entonces sí es cuando se ponen a llorar, ¿no? Pero mientras haya las combinaciones respectivas... Torta con tamal, sope, un taco de bistec y una gorquita de chicharón. No, bueno, sí. El otro día estaba yo en Puebla. Torta con tamal, sope y ¿qué más? Un taco de bistec y una gorquita de chicharón. No, 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 eso ya es, sí es una aberración. Pero bueno, mire, cuando eres joven y tienes además barriga para, ya después pagarás las consecuencias, ¿no? Exactamente. Como dicen, el de atrás paga. Bueno, gracias, queridos amigos. Gracias, Jorge. Gracias, mi querido Demécio, como siempre, por esta excelente participación. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos. Hola, amigos de Disyuntiva TV. Yo soy el biólogo Ricardo Medina Calvario y los espero todos los martes entre 8 y media y 10 de la mañana para hablar de temas ambientales.